...formativa este Ola Mendoza. Lo anticipó Tomás, pero posiblemente plantee la chance de aumentar incluso la presencialidad aquí en la provincia. Claro, a él le gustaría que haya cambios pensando en el segundo semestre, que es el que va a arrancar después de las vacaciones de invierno, naturalmente. Ayer lo decíamos con Mariana Jury, las vacaciones están previstas entre el 12 y el 25 de julio, con lo cual cuando los chicos regresen podría llegar a cambiar este esquema, que es el que tienen vigente actualmente. Y es el que ha generado también tantas disputas. Porque hay algunas personas que dicen que los chicos deberían volver a la virtualidad, aunque cada vez menos. Otros chicos que dicen que deberían aumentar la presencialidad. ¿Qué es lo que dice el director general de escuelas? Lo vamos a escuchar ahora y después lo repasamos. Porque además este pedido es el que va a ser en el Consejo Federal de Educación. En vacaciones de invierno no se modifican a hoy. La verdad que hemos... Yo diría que si a principios de año pensábamos de ahora hasta acá con presencialidad, estamos mejor de lo que pensábamos. Y creemos que podemos llegar hasta el receso invernal. Entendemos que hay que llevarle certidumbre a la sociedad y también a los docentes. Entendemos que tienen que poder descansar en el momento y prepararnos para un segundo a mitad de año. Esperamos con mucha más presencialidad. Con lo cual es bueno el momento. Y si llegamos hasta ahí, pues hoy la curva de casos nos lo está permitiendo. No se van a adelantar las vacaciones a hoy. Por ahora no está totalmente definido cuántas jornadas vamos a hacer. Seguro van a haber jornadas al regreso para preparar un segundo semestre distinto al primero y distinto al año pasado. Con lo cual ahí hay que escuchar a los docentes, hay que construir, hay que ver cómo está cada comunidad para que cada comunidad pueda tener su plan con la mayor presencialidad posible. Con respecto a lo que me comentabas, mañana tenemos una reunión de trabajo con los 24 ministros de la Nación. Y una de las propuestas o de lo que vamos a llevar de Mendoza es decir, bueno, pensemos en el segundo semestre con menos COVID, ya esperemos, con mucho más vacunado y pensemos si podemos tener más presencialidad que la que tenemos hoy. Y a nosotros nos gustaría mucho, obviamente esto depende de los epidemiólogos y de cómo evolucione el virus, pero nos gustaría mucho, sobre todo en los sectores rurales y en los sectores más vulnerables y a aquellas personas con mayor cantidad de espacios curriculares en proceso poder tener una presencialidad más sostenida que la que tenemos hoy. Bueno, es una buena iniciativa, creemos, o creo yo personalmente, que quizás también se pudo haber puesto en práctica al principio. Pero bueno, ya está, lo pasado, pisado. Bueno, la clave está, como decía al final José Tomás, en los sectores rurales, en los sectores más vulnerables, lo que él expone es, bueno, intentemos que haya más presencialidad, sobre todo en estos lugares puntuales. Mañana te voy a estar contando qué es lo que se desprende del Consejo Federal de Educación, que siempre genera, digamos, entre los distintos directores generales de escuelas o ministros, algunas diferencias, porque hay algunos que están a favor. Hay provincias y provincias. Sí, claro, tal cual. Mendoza, con estos números, que da a conocer el Ministerio de Salud, puede estar un poco más tranquilo, pero tenés provincias con un altísimo nivel de contagio, Córdoba, Santa Fe, bueno, allí la situación seguramente puede ser otra. Sin dudas, así que veremos qué pasa y veremos además si se puede aplicar una política general, lo que hoy es muy difícil justamente por las distintas particularidades que tiene nuestro país. Ayer tuvo poca trascendencia este programa, que me parece que es fundamental, porque estamos hablando de un plan egresar para jóvenes que terminaron de cursar entre el 2016 y el 2020. Por algún motivo, Tano, no terminaste el secundario. Y desde la Dirección General de Escuelas y el Gobierno Nacional, lo que quieren es que lo termines. Exactamente. Estiman que son unos 15.000 mendocinos, más o menos. Tenemos que decir algo. Hoy en el mercado laboral es muy difícil acceder a un trabajo si no tenés como mínimo el secundario completo. Como mínimo. Con lo cual, desde la provincia y desde la Nación dicen, ayudemos a estas personas. A que terminen ese etapa escolar. La recuperación de saberes, no materias puntuales. Es decir, lo que van a hacer es durante todo un cuatrimestre recibir, por supuesto, la formación de distintos profesionales, pero no con materias puntuales, sino con una cuestión más holística. Lo que interesa es que salgan con los saberes básicos del secundario para que puedan enfrentarse después quizás al mundo laboral. La inscripción es hasta el 16 de julio. Y fíjate, esa es la página donde deben ingresar. Es la página www.argentina.gov.ar barra educación barra egresar. O sea que esto es a nivel nacional, ¿no? Esto es a nivel nacional, pero lo está operativizando la provincia de Mendoza. Ayer lo preguntamos porque me había quedado esa duda también. Y si pasamos a la otra información, tenemos que decir que va a haber una beca para los chicos. Primero les cuento que dura un cuatrimestre, que la beca es de 5.000 pesos, que la pagan desde la Nación. Me había quedado justamente esa duda. Pagan desde la Nación, pero lo operativiza la provincia de Mendoza. Y si no logra egresar el chico, puede extenderse otro cuatrimestre y volver a pagar esa beca de 5.000 pesos. ¿Una vez se paga o es mensual? No, todo el cuatrimestre. También hay que decir, Tano, que no es para todos. Va a ser para aquellos que acrediten hasta tres salarios mínimos vitales y móviles dentro del grupo familiar. Y va a tener una modalidad presencial y virtual. Así que plan de egresar, se meten a la página que comentaba hace un ratito para 15.000 mendocinos que entre el 2016 y el 2020 no terminaron el secundario. Muy bien, Agustina, gracias. Esto es clave, porque bien lo dice Agustina, el mercado laboral exige como mínimo el secundario completo. Así que aprovechen esta chance y terminen la escuela secundaria. Es una buena alternativa.